¿Qué tal mis amigos? Una vez más fue mi compañero Cactus Jack en otro Let's Play de Assassin's Creed 4 Black Flags Primero que nada darle las gracias de que estén del otro lado del ordenador, tablet, smart TV, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico Muchísimas, muchísimas de verdad, muchísimas gracias por estar conmigo en esta gran aventura que es Black Flags Espero se estén divertiendo tanto como yo y sobre todo les esté gustando explorar igual que a mí todo lo que es este mundo enorme que es Black Flags La verdad es que por lo que puedo apreciar, si tú te lo ayudas a comprar te lo recomiendo muchísimo, vas a poder probarlo Es una chulada, ¿por qué? Porque está enorme el mundo Apenas ahorita completamos lo que es la Florida ya Ya también completamos esto, esto y bueno nos queda aquí de paso tenemos estas dos opciones Bien, ya que estamos completando todo lo necesario Matanzas Me pregunto ¿Cuál de estas plantaciones estará lleno para que pueda ir y robarles? Bien, vamos a ir a Matanzas en desplazamiento rápido Si no, de todas maneras nos queda el tiburón Lamia de paso si no está lleno Y ya que esté el tiburón Lamia, bueno, lo cazaremos, obtendremos todo lo necesario Los barcos transportan diferentes cargamentos, el metal, la madera y la tela se usan para mejorar tu barco Bien, vamos a ver Caramba, por un pequeño momento sentí que se iba a dar un trancazo Ken White Pero de esos que te matan Ok, bien Me parece que no, eh Más bien ya reclutaron otra vez soldados Déjenme ver dónde está el almacén Vacío, no, pues no tiene caso, vámonos de aquí Ok ¿Qué le estás haciendo a mi barco, maldito? Ah, vamos por ellos Si no, de todas maneras los puedo matar Y quedarme con su dinero Entonces, eso es bueno también La verdad que nadie se ha dado cuenta que estoy detrás Qué bien, soy un buen asesino O de plano esos tipos muy estúpidos No, pues creo que es la segunda opción Bien, perfecto Hay tres mejoras disponibles en el... Ok, con calma, con calma Un poquito de necrofilia Necesito quitarle su dinero Vamos, vamos, vamos Bien, diez No es mucho, pero el dinero es dinero Y la verdad, necesito lo más que pueda de dinero Perfecto Muy bien Vamos, Kenway, sube Todavía siento que mi queridísimo barco El Jack está bastante golpeado No lo veo así bonito Una cosa como un galés Ok Bien, ya que estamos aquí ¿Cuál barco enemigo? Ah, sí Eso fue una churrada, maestro Te lo juro Peñas de escota Ok, vámonos Quedamos que si no había nada aquí para saquear Nos vamos a ir por el tiburón Namia Y de ahí por el convoy naval Vamos Por el tiburón Y después por el convoy naval Espero ya estar preparado Se supone que tengo un mortero El mortero ayuda muchísimo La verdad, necesita muchísimo a los barcos Y la verdad es que no pienso darle la oportunidad La idea va a ser llegar Y con todo, dar el trancazo Con el espolón Creo que se llama Con razón se deprimen en el altamar Luego los marinos Y luego sin una sola mujer No, pues está más pelado, maestro Goleta Ok, vamos, 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 vamos Se te ocurre Pobrecita Goleta ¿Cómo se le ocurre atravesarse Cuando voy por mi tiburón? Bien, los españoles me la deben Le voy a dar el golpe así directo Viene, 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 viene Dale, dale No va a subir ¡Abórdalo! ¡Eso! Bien, 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 bien Perfecto Creo que me acaba de entrar un bug Para el abordaje Tráiganlos hacia mí Barriles de pólvora Ahí hay uno Bien Otro barril de pólvora ¿Dónde hay? Ah, en tu cabezota En los En las bolas del dragón, maestro Bien 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 Perfecto Rápido y certero ¿Para qué esforzarme mucho Si tengo las balas? La verdad Facilita muchísimo El matar es matar Ok No vamos a quitar nuestro nivel de búsqueda ¿Qué podemos hacer? Reducir Enviar flota de Kenwaite Enviar a la flota de Kenwaite Ok, vamos a usarla Ahora le he quitado Ah, es de romper el lásico ¿Qué siente ser capitán? Ok Y de paso me queda el tiburón en la mía Venga, que hay un cargamento O creo que no es un cargamento Voy, voy, voy Y no ve el tiburón Pero no importa El tiburón va a ser mío Vamos, pequeño ¿Dónde estás? A cazar, chicos Hey, 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 hey Vanak Vamos Perfecto Allí está Atanda bien Allá vamos Y que buen movimiento Ok Uno, uno Un poquito más arriba Perfecto En la aleta Un poco más arriba Hijo de su Bien, bien, bien Uno más Uno más Uno más Ah, se me escapó En el último ¿Dónde? ¿Dónde? Viene hacia aquí Por la proa Voy, voy, voy Lo voy a cazar Aguántame, aguántame Aguántame Esto Se va En la cabeza, maestro Y no es que quiera Presumir de mí Pero ese golpe Estuvo súper chulo Y súper genial Grandecito El pescadito Mata cinco animales marinos Un reto Ya está el convoy No, sí puedo Va Pero necesito darle El golpe Directo Contra el convoy No, no, no Quítate 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 Tú Quítate Tú Quítate Tú Hijo de la No me va a dejar No me va a dejar Dar el golpe No, sí Eso, eso, eso Necesito dar el golpe Con el Spolone El golpe El golpe El golpe Gol, golpe, golpe, golpe Gol, golpe Ahí está A bordar Vientos Abórdenlos Abórdenlos Espera Espera Con calma Con calma Con calma Asesinar Hay dos Ok Mata La tripulación Enemiga Quince Necesito traerlo Cerca de mí Dieciséis balas Necesarias Para matarlos Y también Espera El barril El barril Bien Dos Hijo de Spinslow Cállate No puede ser Vamos Para lo macho Maestro Hijo de No Estás equivocado Estás Loco 107 Muy bien Bien Se esquivó Vamos Dale 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 Tanto Madre Que se Aquí Brutal Vamos Eso 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 Kenway Decías Vamos 5 más 5 más 5 más 5 más Eso Vamos Rápido Rápido Que mi tripulación Está sucediendo Vamos Vamos Kenway ¿Quién me pegó? Hijo de Decías Uno más Eso Perfecto Chulada Y tenemos el Convoy Reparar daños Claro que si voy a Reparar daños Vamos a reparar Porque la verdad Es que esta pelea Estuvo brutal Reparar 2000 reales Perfecto Eso es lo que necesito Dinero Dinero Ah ya ustedes son X Pero Aprovechando que están aquí Vamos a abordarlo Ya que está aquí Ni me peguen Creo que me pasé Cazador de piratas ¿Dónde? Ya los vi Bien No hay bronca No hay bronca No hay bronca Ok Contra los cazadores Tres de piratas Vamos Vamos Abórdalo Mata Mata a 10 De la tripulación Claro que van a caer 10 Si no es que hasta más Genial La maría no me ayuda Hijo de su Vientos Dos ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Ken White Maestro ¿Cómo te me fuiste a quedar En este momento De verdad Ok Vamos 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 Se acabó el gusto Hijo de su Pin Floyd Ok Calma 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 Ken White Siete Bien Y más este Hijo de su Pin Floyd Vete 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 Ok Recuperate 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 Ok Que mi tripulación Aguante Por favor Aguanten 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 Bien Vamos Recarga 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 Hijo de tu Pin Floyd Vete 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 Ken White Que si no te van a matar Vamos Tripulación No me pueden matar Uno más Bien Se los dejo a ustedes De verdad Háganlo 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 Me veo como un cobarde Pero Es que no quiero que me maten Y no valdría la pena Todo lo que hemos hecho Y ya tenemos el combo Y tenemos muchísimas cosas Vamos Vamos Por favor Mátenlo 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 Ay no puede ser Que no puedan Ustedes Caramba Con ustedes Ya estuvo Ya me enojé Dale Se acabó Muchísima tripulación Pero la verdad Es molesto Que no hayan podido O sea Que hacemos Reducción Nivel de búsqueda Por ahí tengo Dos estrellas Todavía puedo Pero estoy un poquito Vamos a repararlo Bien Perfecto Tenemos el combo Voy naval Este que es Nassau Torturas secas Ok Vamos para acá Un desplazamiento rápido Se preguntan por qué Porque quiero ver Qué podemos vender Qué mejoras hay Todo Tu tripulación juega Un papel importante La verdad Es que es mantenerlo En un indicador De la tripulación Para abordar barcos Más grandes Puedes reclutar Árboles en las tabernas O ayudando Ok Bien Estamos aquí En la capitanía Vamos Puedo ayudarlo Con algo Claro Necesito que Venderte Vender cargamento Bien Ropa metal Vender cargamento El ron Y el azúcar No es lo que se puede vender Bueno Primero Comprar Mejoras Aspecto Munición Barres de fuego Tenemos Artillería pesada Es lo que luego necesito Eso ayuda bastante Mortero También Bien Barres de fuego Estoy cargado Mejoras del Jackdown Resistencia 8000 Eso era lo que quería Eso maestro El casco El casco Era lo que quería Muy bien Nuevo casco Más fuerza Más potencia Ay No invento Ahora necesito 15000 Cañones de andana Necesito Ya Fuerza de espolón También Perdí 12000 Fuerza de cañón Eso ya lo tengo al 100 Ah ya Necesito Lo que es 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 Donde está Reserva de carga Dependencia de tripulación Me hace falta tela Bueno Más bien Dinero ahora Ok Vamos a vender azúcar Que es lo que Se puede vender Y el ron Para que no se vayan a poner Borrachos Ahí Ropa No Esto no lo voy a vender Productos de caza La pata de conejo Que tengo Huesos Se consiguen despellejando Vamos a venderlo 1800 por huesos Wow Piel de jaguar blanco 600 No maestra No voy a usar este Es que este vato Nunca me había salido El jaguar blanco Y la verdad Así como que No le veo mucho caso Piel de tiburón Lamia Bien Confirmar Ay Canijo Eres cara Eres caro Eres caro Tú niña Piel de mono Piel de iguana El jaguar Ocelote Bien Lo vamos a vender Ah no Ah miren Que bueno que nos avisan Perfecto Muy bien Muy bien Se agradece mucho Eso de avisarnos Ah genial Ese era por el humo Bien No he debido haberlo vendido No bien Ya me voy Un del cargamento Se lo dejamos Ok Ahora nos vamos a comprar Mejoras del jack Bien Vamos Reserva de gas Va a transportar Más Bien Si mejor la reserva Necesito transportar Mucho más Mercancía Sobran dos mil Que puedo comprar Con dos mil 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 No hay nada Aspecto bien Debe haber algo Más caradar Yes Fénix Roya roja Ah Que más Que más Que más Que más Que más Un botín de frota Un juego de velas De patrones Rombos Apreciados por su belleza Muchos cosas que no puedo comprar Velas de cuero Aries Bien Me lo llevo Hay que darnos los lujos Por eso es que nos hemos roto El acito ahí Y bien Vámonos De aquí Uff Que chulada La verdad Un poquito complicado Pero Conseguimos el Cargamento Naval Esto es algo muy chulo Muy bueno Muy satisfactorio La verdad es que sí En fin Mis queridos amigos Por el momento Cortaremos el let's play Del día de hoy Aquí Esperando que haya sido Sagrado Por favor Si fue así No olviden Compártirlo Y nos veremos En otra parte Saludos a mi compañero Cactus Jack